En estos Juegos Escolares, aunque hay niveles de iniciación muy básicos, en categorías sub-9 o sub-11, en las categorías mayores, en las que serían sub-15, sub-17, se dan cita a los jugadores que posteriormente, tras cinco jornadas, van a acudir a los campeonatos de Canarias y con la posibilidad de clasificación a los campeonatos de España que se celebrarán en el mes de junio del año 2017. Desde la Federación Canaria lo que queremos es agradecer, como ya he comentado, tanto al Cabildo Insular como al Ayuntamiento de Granadilla, por la apuesta que hacen por nuestra modalidad deportiva. ¡Gracias!